Copia teclado USB 2 GB El copia teclado USB 2 GB se coloca entre el CPU y el teclado de la PC y graba los caracteres que se tipean en cualquier programa, passwords, e-mails, etc. Es una interfaz que se coloca entre el CPU y el teclado de la PC. Se desconecta el cable del teclado y se conecta en una extremidad al CPU y en la otra al teclado, de modo que la interfaz quede en el medio. El cable es totalmente indetectable por la PC o un software de seguridad y no produce ninguna interferencia en el trabajo de la computadora. El microchip que posee en el centro de la ficha graba los caracteres que se tipean en cualquier tipo de programa y en la mayoría de los casos es suficiente para grabar las passwords, direcciones, cartas, e-mails, etc. Para conocer más sobre este producto y muchos otros, visítenos en nuestra web www.tacticalsecurity.net Especialistas en equipos tácticos, espionaje y contraespionaje